Creo que todas las familias lo están viviendo, ¿no? ¿Qué hacer? Producir más. Sí, pero distribuir mejor. Es una atracción. No, no, no. ¿De qué manera se concreta eso? No, 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 ninguna atracción. ¿Qué medidas están adoptando, por ejemplo? Mira, en el caso del abastecimiento, tú, está profundizando la red Mercal. Está profundizando la red Pedeval. Y en el caso de los privados, bueno, se están teniendo las reuniones con los privados precisamente para ir corrigiendo. Algunos nudos, de tal manera de que el producto le llegue al consumidor final. Ahora, la técnica no es trancando una avenida para que no llegue, ¿no? La técnica es al revés. Hay que abrir la avenida para que llegue rápido, de tal manera que lo que se produzca llegue rápido. No, yo estoy de acuerdo que esas protestas que ha habido no están inspiradas en el problema del desabastecimiento. Son de carácter eminentemente político, ¿no? Aquí hubo una confabulación para sacar a Maduro del gobierno. Por cierto, muy anticonstitucional, porque, mira, la Constitución es clara y todos la invocamos. Y además la defendemos y la sacamos en cualquier escenario. ¿Qué dice la Constitución? Bueno, ya de un presidente que ganó en Buenalí. Unas elecciones de gobernadores, de alcaldes, bueno, que hay todos los resultados. Pero no tiene ni 10 meses en el poder. No tiene ni 10 meses. Bueno, que espere, si quiere vaya a un referéndum. Ahí lo dice la Constitución. ¿Cuánto tiempo echas tú para que se resuelva el problema del desabastecimiento? Bueno, mira, lo malo del desabastecimiento no es que exista desabastecimiento en un determinado tiempo. Es que está un poco más largo. Ya tenemos meses con desabastecimiento en ciertos productos. Yo le alertaría, porque acuérdate que el Banco Central lo que hace es medir, opinar y dar sugerencias.